Bueno, nosotros seguimos acá en Zurda Conduta, ya saben que no es Mickey Mouse, sino es Guantánamo Depósito Humano, para que sean serios y se organicen aquellos que nos quieren dar lecciones de moral y de derechos humanos. Bueno, en la noche de hoy tenemos unos invitados, en la noche de hoy venimos con una entrevista a aquellas personas que para los medios internacionales, los medios de comunicación tradicionales están invisibilizados. Pero una gente que le está echando un camión de bolas, nosotros el día viernes empezamos, mostramos una entrevista con el pana Sancocho, pero él decía que había unos jóvenes raperos, que habían otros jóvenes que le estaban apostando al tema de la producción, de alimentos, al tema de la autogestión, al tema de no solamente estar pidiéndole chamba al gobierno, sino también generando elementos, lógica, a través de la cultura, pero también a través de la agricultura, que también es cultura, compadre. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Me dicen que hoy fue un éxito, Liceo en Pinta, el acto que se dio hoy, así que empieza usted, señor Sancocho, el señor Sancocho Power. Bueno, sí, este, hoy, bueno, venimos llegando a la actividad. Se vinieron en el camión. Sí, nos vinieron en el camión, recorrimos los peroles, bueno, bueno, pues una conduta de... Y, fin, pues, todo salió bien, abocamos los municipios, hay una chamba muy recolectiva, le encontramos, y estamos, o sea, estamos haciendo la chamba como 300 días de, con todos los chamitos, pues. Los chamitos, entre cierta edad. Agarra el otro micrófono. Eso. Entonces, este, estuvo fina la actividad, estuvo bien recurriente, los chamitos llegaron a los colectivos, los panitas patinetas. Ese es un espacio que nosotros tenemos como pensado para la vuelta, pues. Porque están los chamitos, ahí hicimos nosotros un parque patineta, como ahí en toda la... Ahorita tarde acabo de reinaugurar las piscinas olímpicas, que son las únicas piscinas del Estado de Aragua, entonces ya está arreglado todo eso ahí. Entonces, nosotros como que decidimos abordar más allá del deporte, ahorita también apoyando lo que Nicolás hizo, que unificó deporte y juventud. Entonces, ese es un espacio como deporte y juventud, y nosotros decidimos como abocar ese espacio que se presta, tiene la parte necesaria para hacerse. Y bueno, venimos de la chamba, cerrando con rap, break down, down hall, talleres, todo el mundo, las batallas de freestyle, o sea, generando una movida urbana, a partir de los colectivos. Pues los colectivos que verdaderamente están haciendo la chamba, los que estamos en el barrio, los que estamos en las esquinas, los que estamos en el barrio. ¿Cómo es ese tema de la cultura y la agricultura? Bueno, eso sí es mi compadre de Yabú. Cuéntelo ahí, hermano. El proyecto socioproductivo, el proyecto agro, el proyecto agro jóvenes del barrio alimentando a la comunidad. Eso se hace en Turmero, en Paya, en la antigua hacienda de Paya. Son alrededor de 35 muchachos jóvenes, nosotros mismos, los que estamos en la plaza, ¿me entiendes? Los grafiteros, el que baila break down, el que rapea, el que produce. Entonces, nos vimos en la situación de que ya actualmente, aunque algunos no quisieron que nuestra clase surgiera un punto musical estable, o que ya se transmitiera, ya lo logramos, pero nos vemos en la trinchera de que lo logramos, pero ya igual no tenemos dinero, seguimos pasando hambre, no tenemos pasaje, seguimos haciendo la política, pero no tenemos nada. ¿Sabes qué pasa? No podemos esperar que el Estado venga a darme nada, porque el Estado se asegura que yo haga revolución como pueblo, ¿me entiendes? Entonces, cuando ya caemos, superamos el que, ya, el gobierno no me va a dar nada, ¿me entiendes? Yo tengo que ver qué hago para poder conseguir el billete, para llevar el pollo y la comida a la casa. Bueno, hermano, no tenemos capital monetario, pero tenemos capital humano. Nosotros mismos hicimos un potazo, recogimos 12.000 bolos, invertimos 9.000 en 3.000 plántulas, que compramos una empresa que se llama Superplántulas, compramos 3.000 plántulas de pimentón, con el camarada Nietzsche, en el INSEE, nos regaló 128 plántulas de ají dulce. Tenemos un terreno que nos prestó un amigo, que su esposa es Ronald, uno de nuestros líderes. Su esposa, su familia tiene una, se llama la antigua Hacienda de Paya, atrás tiene un terreno media hectárea, nos las prestaron, ok, llegamos con el proyecto, los chamos, no encontramos el tractor, se nos hizo imposible tal, no iban a llegar las plántulas, no teníamos la tierra arada, y bueno, los 35 chamos, agarramos picos, escardillas, e hicimos los surcos, hicimos como 600 surcos a mano, en Revolución Juvenil, la izquierda. Así mismo, mire, compadre, y, ajá, ¿cuál ha sido? Eso es como una onada. Eso es como una onada. Eso es como una onada. Y Mango no los había descubierto, así que la otra semana lo van a ver allá, en el fondo. En la antigua Hacienda de Paya, ahí, en la curva del callejón número 9. Aquí mismito, señor, a una ola de caracas. Y aparte de sembrar, rapean en medio de... Claro, nosotros... Pues que cuenta ahí el otro pana que... Sí, el micrófono se pasa, pues... Bueno, sí, sí, rapean, bueno. Gregorio, feliz chavidad, como lo comentaste hace rato. Este, bueno, nosotros venimos haciendo revolución a través de la música, del rap, ¿entiendes? También estamos en la lucha con los muchachos, estamos con el liceo en pinta, andamos de liceo en liceo en el camión de Sancocho, haciéndole la... Ese es un camión colectivo, ¿no? El camión colectivo, ese es el camión de la pandilla, el camión del pueblo, ¿me entiendes? Donde se necesite ese camión, ahí está ese camión. Y estamos nosotros, ahí en tierra con la vaina. Este, nosotros ahorita traemos un disco, se llama Los Caras Sucias, Los Caras Sucias del Barrio, de Yabú, mi persona, un disco producido por Caputo, grabado por Jive, en el techo Vinilache, en el estudio del pueblo. ¿Y le vamos a recitar? Uno de los temas que viene para ese disco, también tenemos un disco que se llama De La Pobla, es un disco que estoy haciendo yo solo, yo solo como solista, pero hay mucha gente que está trabajando en el disco, que es un disco netamente revolucionario, de diez canciones. Y vamos a estar interpretando uno de esos temas para que ustedes también vayan, los jóvenes también vayan teniendo conocimiento de que andamos en una lucha social también, no solamente en el rap, ni en el paveo, ni en la... solamente la vaina y la farándula, sino que también andamos haciendo una lucha real. Fíjate, este pana yo lo conocí hace cinco o seis años, ¿no? Cinco o seis años cuando vino Randy. ¿Te acuerdas? Randy, andábamos Randy, Ernesto, Apolonia, Andreina, ese grupo que estuvo por ahí. ¿Cómo está todo, Mango? Bueno, aquí con los hermanos. Esa experiencia precisamente de llevar esa parte musical a una... O sea, es una empresa de producción social, es una EPS. O sea, la parte productiva, la parte de la economía alternativa, de la economía libre que va precisamente contra esa economía capitalista, hasta que ustedes están enfrentando. Desde nuestra propia lógica... ¿Cómo van rompiendo ustedes con esos esquemas? Desde nuestra propia lógica, Mango, como recuerdas esa vez, el evento fue en el Ateneo, de Maracay, ¿te acuerdas? Randy Acosta, estuvo Rapsus Clay, también un intérprete español de Zaragoza, estuvimos todo el colectivo básico, estuvimos compartiendo bastante rato. Y es eso, o sea, una forma de que nosotros mismos hemos visto que el potencial está... O sea, en vez de vernos como competencia, vamos a apoyarnos. O sea, no hay motivo de que Sancocho, por lo menos necesitamos el camión para una actividad. Y Sancocho me dice, hermano, yo no puedo llevártelo, pero búscalo, ¿sabes? Y tenemos el camión para la actividad, vamos a hacer un evento, necesitamos tal cosa. Y entre nosotros mismos hemos creado un núcleo de producción, que ya son años, como tú bien lo sabes, por lo menos que hemos venido desarrollando nuestra propuesta de nuestro estudio. Nuestro estudio es un estudio casero, donde grabamos absolutamente todo lo que hacemos. Desde ahí producimos, eso es nuestro núcleo creativo, de ahí desarrollamos las ideas. Y bueno, y la labor está en el campo, como dice Dejaú. O sea, fíjate la cantidad de proyectos que se abarcan. Los que menos pensaban que iban a ir al campo a sembrar, que son los urbanos, los patineteros, los... Yo imagino que ustedes dependen de la cultura a la agricultura. Pero fíjate, yo imagino que ustedes por lo menos, cuando están sembrando, tú sabes que hay gente que hace cantos afro, cuando están sembrando. Por ejemplo, la gente que está con la siembra del cacao, tiene un canto específico. A mango le gusta mucho la siembra de la yuca. Tiene un canto específico. Si toca aquí tiene un canto específico, en cuanto a lo que tiene que ver con labrar la tierra. ¿Hacen ustedes hip hop cuando están labrando la tierra? En ese momento, nosotros somos del barrio. Nosotros interpretamos rap, pero somos del barrio. Nosotros tenemos nuestras cornetas, ponemos vallenato, salsa, reggaetón. Y vacilamos nuestro trabajo al mejor modo, porque somos nuestro propio KFB. Y nadie nos dice que no. Claro. Bueno, hermano, hermano, ¿saben qué? A mí me gustaría, Sancocho, que hicieramos una descripción desde el punto de vista orgánico. Porque normalmente esa irreverencia, esa manera de vestirse, esa manera de decir las cosas, puede generar en mucha gente ruido. Y muchas veces son sus organizaciones las que, desde el punto de vista orgánico, son las más disciplinadas, las que le echan más piernas, y muchas veces también son las más decididas al momento de la confrontación. Que no hay que decirlo con pena. Solo que se hace que echarle bola. Confrontación de clase, por ejemplo, a sí mismo. Escucha esto. ¿Te acuerdas cuando fuiste a la Casa de la Cultura que sacamos a los guarimberos con el camión? Yo estuve ahí, yo estuve ahí. Cuatro días y sacamos a los guarimberos sin violencia. Y nos sentamos con ellos. Le colocaban bachata y ellos le daban una cosa. Hasta infrasonido le pusimos en la madrugada. Y yo, ¿qué es lo que es? No lo vamos a golpear. Auditivamente. Y en la mañana le leíamos la... Lo que ellos declaraban a la prensa. Nosotros en la mañana nos parábamos en nuestro camión bóralo. Ven acá, papá. Aquí dijiste que habían 40. Bueno, estas como que son las carpas como las de... El mostrín, ¿sabes que estaban unas puertas? Y aparecían 40, pero no salían 10. Y era un chalequeo constante con los tipos. Entonces ya llegó un momento donde ya las escuelas. Entonces los hermanos todos estamos... Oye, tenemos este camión, estas carpas. Esto suena a criminal. Vámonos para Cuyagua. Entonces los guarimberos también le tomaban patados a los tipos. Los gochos nos odiaban porque le generamos división. Porque nosotros tenemos la base. Le llamamos a ese ping pong. Hicimos parrilla nosotros. Y en algún momento le dimos a estar. Y nos manden los policías. Nosotros mismos nos mandamos el cagado de esto. Hicimos una vuelta, ¿entiendes? Entonces por lo menos con el peor de la siembra. Ahorita hay unos panas. O sea, por lo menos... Paya es una zona hardcore, ¿entiendes? Entonces... Ahorita los panas son unos panas malandros. ¿Entiendes? Se dan cuenta porque echan números. Entonces nosotros le dimos, mira. 25 mil mate de pimentón. Te botan 50 mil kilos de pimentón. Así en bolos. Vas a estar robando Blackberry. Vamos a sembrar. Y tú una tierra y vamos a buscar. Es una lógica, ¿entiendes? No te van a meter preso. El Paco no te va a estar alayando. Tal. Ah, capaz hay que invadir una tierrita también. ¿Entiendes? Pónerse rebeldoso para poder meterse en la tierra. Tomar una tierra. Claro, pero... Señor Sancocho, Pau, es una referencia. Es una autoridad. Pero Sancocho, sí. Sancocho, es que... Tierra y hombre libre, ¿vale? Así es. Claro, así mismo. Yo lo que creo es, Sancocho, es que hay unas maneras muy irreverentes para hacerse de lo que está ocioso. Ajá. Y es muy importante que nosotros asumamos, porque, por supuesto... Un saludo a la comuna del Maizal. La gente del Maizal. Por favor. Bueno, nosotros, hermanos, estábamos conversando sobre la organizidad de sus organizaciones. Porque muchas veces nos encontramos con que, no, el colectivo, de repente, un movimiento juvenil. Que entonces, bueno, no, nosotros somos un movimiento juvenil, y somos chavistas, y tienen la voluntad. Pero están esperando que alguien, lo que vos hablabas, ella, vos... No, que alguien que me dé para la chapa, que me dé para la fiche, que me dé para el desayuno, que la tarjeta para la novia, que... No, que hasta el aguardiente que se van a tomar el viernes o el sábado, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer una reflexión sobre esto, Sancocho. Yo una vez escuché al presidente Chávez hablar con algunos miembros de la juventud, que le dijeron, presidente Chávez, necesitamos más apoyo, y el presidente Chávez les contó del proceso de autogestión que el movimiento Quinta República tenía en su momento, de cómo... Cuando no estaban en el poder. Cuando no estaban en el poder, Pedro, que vendían una vaca. El presidente contó clarito, el presidente dice, mire, nosotros no teníamos institución, no teníamos absolutamente nada. ¿Qué mayor proyecto de autogestión que la fiesta de Lorza cuando él fue comandante de la fiesta de Lorza? Cuando él fue comandante de la fiesta de Lorza, que convenció a este hermano nuestro... Convenció hasta a los jadecos. A Cristóbal Jiménez. A Cristóbal Jiménez para que tocara más barato. Imagínense ustedes eso. Entonces, yo te lo digo, Sancocho, hay que profundizar en ese mensaje. Claro. No, bueno, nosotros, desde como venimos organizándonos, y como venimos dando todo... Porque nosotros luchamos contra una burocracia, ¿entiendes? O sea, nosotros luchamos contra mil pares de él, por lo menos Daniel... A él está hablando de eso, por lo menos cuando uno hace movilización y yo le digo, Escuchale, Daniel, Daniel, perdón. Saludos, Daniel. Bien, Sahú. Ajá. Entonces Daniel me dice, tú eres huevón, cuando yo iba para una marcha en Caracas, no, que mandarín y que nada, no, nada, no había nada y nosotros estábamos guerreando. Entonces ustedes ahora van con unos jamones hasta ellos y vienen a pelear conmigo. No, tal, tiene que movilizar a tu muchacho y generar la autogestión, generar la broma, porque cuando estemos en guerra, que no vamos a estar en guerra, si no se la comen. Bien, entonces, si llega ese momento, ya nosotros tenemos que estar preparados a hacer ejercicio y los ejercicios los hacemos nosotros en las buenas. Hoy estamos en el momento de este lado de la serie, tenemos que ser nosotros nuestro propio ejemplo, porque nos tenemos que estar esperando del otro lado para empezar a chambear, para empezar a criticar. Nosotros mismos estamos desde la vuelta criticando a nosotros mismos, viendo que estamos fallando, estamos haciendo todo organizado, aprendiendo nuestros errores, porque somos chamos, como dice mi compadre en una canción, la ignorancia nos ha golpeado, ¿entiendes? O sea, nosotros somos víctimas de la ignorancia que nos golpea a diario y salimos todos los días a aprender. Fíjate, esas experiencias productivas como las que están planteando ustedes y las que están desarrollando... Ah, sí. Exactamente, la candela, así mismo. Lo que tiene que ver con eso. ¿Ustedes han planteado a reproducir a otros estados, a otros colectivos, se han vinculado con otras organizaciones a nivel nacional, con el movimiento de comuneros, con el Frente Sequier-Samora, La Corriente, cosas... ¿Se han vinculado con algunos de estos colectivos que están desarrollando trabajo? Sí, sí, siempre. O sea, ya a nivel, como te digo, ya dimos el golpe, lo podríamos decir, sí, espero que no suene feo. Realmente nosotros estamos en una vertiente farandulera actual en el país, en el movimiento rap, ¿me entiendes? Ya nosotros dimos nuestro golpe, hemos dado la vuelta por Venezuela, rapeando. Entonces cuando los jóvenes ven por las redes sociales, el Instagram, el Twitter, el Facebook, que estamos sembrando, ¿ves? Hay un choque totalmente, así que, ¿qué pasa? Este brother, si es rapero y está en él, y yo lo espero que nunca haya una mala interpretación. Todas las personas que me oyen son mis amigos. Yo lo admiro, o tengo un grado de admiración en su lírica, para no decir al hombre, pues, ¿me entiendes? Porque él está sembrando, ¿me entiendes? Se debe suponer que él es una persona millonaria o con dinero. Pero cuando pasa eso, el chamón me pregunta, empieza, hermano, yo también estoy aquí, tengo una situación de que no tengo dinero, no tengo nada. ¿Qué están haciendo ahí? Queremos que lo hagan aquí, pero en realidad, nuestra realidad es que ese proyecto lo estamos haciendo nosotros con las uñas. Y en primera instancia tenemos que tener éxito, grabar, documentar, proyectar, y que la gente se dé cuenta de lo que hicimos sin dinero, y que es lo que podemos hacer cuando llegue el dinero que nosotros mismos producamos. Porque si llega una ayuda que sea de, fuera de chinazo, de mangueras, de tanques, de bombas, ¿me entiendes? Necesitamos unos picos, unos charapos. Pero si no llega, tampoco lo vamos a parar. Así mismo. Así mismo. Miren, yo quiero de verdad felicitarlos por ese trabajo. Queda en deuda el lanzamiento del disco de Los Compas. Este, aquí hay un señor que se llama Felipe Benítez, es Felipe B, grande, N, I, T, Z, dice, pónganse TACA, BTV, en BTV, canal 8, para que vean cómo se ha perdido en este país aquello de ir bien vestidos a un estudio de televisión. Muchas gracias, señor, un aplauso para él. Muchas gracias, señor Formal. Por haber, por ver su ruta conducta, muchachos. Buena vibra. Este, aquí hemos reunido tres experiencias. Tu estudio de grabación, el compa llevando coñazo con ese camión, emprestando el camión. Y los compas, para la gente que no conoce, Gregor y Padencia, de Yahoo, referencia del hip hop, referencia de la cultura urbana. No sé si quieren despedir con la cancioncita, o con, tenemos ahí una pista. Vamos a recitar, no, vamos a recitar, porque nosotros también tenemos pista, pero tenemos varios días, en varios eventos, en parroquias y en barrios, y ya tengo tres días cantando enseguida. Y ya tiene, está como el ronco. Ya se falta un cocuy. Está de la parcaína, o tantún. Bueno, puedes bajarle un poquito el... Vamos a bajarle, pues. Dice, normal, lo que pienses me da igual. No te vio la cara a la hora de papear. Tu verbo burocrático, no va a impresionar a este bienlandro que te he hecho pa' luchar. ¿Me quieres igualar? No estoy compitiendo, tus reclamos no entiendo. Yo estoy produciendo. Conciencia que enciendo a los que han sido pisoteados, que al igual que yo, la ignorancia nos ha golpeado. Pero hemos aprendido, y hemos mejorado. El tiempo llegó y hueca y puro se ha despertado. La generación de oro, como fuimos bautizados por el gigante de América, Chávez, el gran soldado, parado. Frente al pueblo que en su misma lucha, muchas batallas libradas, ganadas, muchas. Combatiendo la injusticia, quitándole la capucha. Y su grito de libertad en el viento muy fuerte se escucha. ¡Bravo! Te vas a lanzar una ahí, Gregory. Bueno. Vaya Gregory, vaya Gregory. Vaya Gregory, dice... Vela, cómo es posible soportar tanto dolor, te han arrancado hasta el alma. Tanto tus hijos como los del exterior, te han latigado la espalda. Debes levantarte y defenderte, como te enseñó tu novio. El que un día caballo, espada y un bravo pueblo te liberó. Vela me contestó. Oh, negro, sálvame. No dejes que me humillen más. Hazlo por mi nombre. El que dices en tus canciones, no aguanto ni una bala más. En las paredes de mi cuerpo, ya se ha deteriorado mi piel poco a poco, a pesar que es de concreto. Hablan de mí como si me amaran y no lo demuestran. Piensan en mí, manifestando terror como propuesta. Esto es una guerra, entre el poderoso y el débil. Y yo soy la trinchera, de esta juventud tan hostil. Eme aquí tu vela. Tan valiente como esos venezolanos que me quieren y viven fuera. Tan vulnerable y fértil soy que por tu libertad traigo cadenas. Oh, qué pena. Bolívar me dio tanto amor que se le olvidó amar a Manuela. Después de él creo que solamente Chávez me ha amado de veras. No como otros cualquiera. Pero tú, tú, tú. Tienes un concepto muy bonito y objetivo de la democracia. Tu voz le pertenece a la gente y no te juntes con la burocracia. Hasta la victoria siempre que todo no siempre sea victoria. Y hazle saber bien que se trata de cambio a la revolución. Oh, vela, vela. Usted ni se imagina la forma en que yo la llevo aquí en mis venas. Que Dios me dé salud pa' batallar por tus pueblos, por tus fronteras. De la forma que sea, vela, no borrarán tu historia. Bravo. Tenemos que irnos a prensa. Tenemos que ir a prensa. Agradecidos con los muchachos. Buena vibra. Vamos hasta las dos y media. Vamos a pasar varios videos. Pero nos vamos a un pase a prensa en este preciso instante. Gracias.